La reunión tuvo lugar este viernes en el despacho del alcalde generaleño. El comité del puente de General Viejo se hizo presente para exponerle la situación al jerarca municipal y saber cómo marcha el proceso para tener una nueva estructura. El tema del puente tomó mayor relevancia durante esta semana, tras la caída de la estructura que habían levantado los vecinos desde el mes de enero. Reunirnos con la municipalidad, con el alcalde, para ver qué situaciones han logrado con la situación del puente de General Viejo. Se escucha que ya dentro de dos semanas se van a firmar los puentes que vienen del norte, de la trocha fronteriza, etcétera, etcétera. Lo cual lo mismo que nos dicen es lo mismo que nos han dicho hace nueve meses. Entonces venimos con propuestas y venimos a que ellos nos sientan que en realidad es necesidad lo que está pasando General Viejo y los pueblos adedaños. En este momento lo que buscan es claridad en torno a la situación. Queremos que nos hablen con la verdad y que nos pongan las cartas sobre la mesa y que nos digan lo que hay y lo que no hay, pero que ya paren de jugar con nosotros, porque uno entiende que la burocracia del país y todo el asunto está bien tres meses, no nueve meses. Entonces siento que en cierta manera están jugando con nosotros. Entonces ese es el motivo de la reunión del día de hoy. A la reunión con Montoya llevaron una opción de un puente que fue propuesta por un ingeniero de la capital y que rondaría un valor superior al millón de dólares. El presupuesto y todo, a base de toda esta noticia que se ha hecho viral nacional e internacionalmente, muchas compañías, ingenieros se han sentido con la causa de nosotros y hay un ingeniero en San José que el señor está dispuesto a donar lo que son los planos y todo lo que es el diseño del puente, lo cual el puente tiene un costo de un millón de dólares, que ya sería un puente en cemento, doble vía, con ciclovía, para peatones, perdón. Mira, a final de cuentas ocupamos algo rápido, está bien, lo del Bailey, ocupamos algo, pero pasa lo del Bailey y vamos a quedar en la misma situación en un futuro. Viene un desastre y se lo vuelve a llevar. La caída del puente hace que el comercio de esta zona se vea afectado, por eso entre las opciones que barajan en este comité es una adecuación de impuestos. Esta general viejo y alrededor todo lo que son los comercios están pasando por situaciones críticas, siento que es una injusticia que si no tienes ingresos que tengas que pagar todos los impuestos normales como cualquier otra persona que venda las cantidades. Entonces nosotros ahorita estamos en una situación crítica, tanto que yo le llamo el pueblo fantasma, verdad, o los pueblos fantasma, porque es una lástima con tantas cosas bonitas que hay en el pueblo para que se vuelva fantasma. Entonces vamos a ver si hay posibilidades que nos puedan ayudar, aunque sea con la mitad. Mientras tanto ellos solucionan lo que es el puente y el paso, lo regulan. Tras la reunión, este medio conoció que los resultados fueron muy positivos y los miembros del comité del puente salieron muy satisfechos. En unas dos semanas tendrían una audiencia en el Ministerio de Obras Públicas y Transportes.